Gracias por continuar con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1 y gracias a quienes nos siguen en las redes, en Facebook Live. En su pantalla va a aparecer un teléfono para que ustedes se puedan comunicar con nosotros por WhatsApp y pueden hacer las preguntas a nuestro invitado. Según una pedagoga, Solé, considera al títer como un recurso pedagógico importante donde el niño estimula su imaginación y creatividad. Es una forma efectiva de facilitar la sociabilidad del niño al jugar en grupo, tanto en la escuela como en el entorno familiar. Este es el tema de hoy. Los títeres en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo trataremos con Fernando Monge. Él es profesor de educación media y licenciado en artesanía artística justamente aquí en la Universidad Técnica del Norte. Él es exalumno, es ingeniero en desarrollo social y cultural en la Universidad de Otavalo. Qué gusto tener acá, Fernando. Buenos días. Doctor, buenos días. Muchas gracias por el espacio a este tipo de actividades artísticas que, como gestores culturales, emprendemos en todo el norte del país. Y en realidad, Fernando, yo estaba revisando de qué. Bueno, el títer empezó como una forma de distraer a las personas. Ahora es una gran herramienta pedagógica, didáctica. Sí, en realidad, nosotros en el ámbito educativo estamos utilizando el títere como una herramienta de aprendizaje. No nos olvidemos que en el aspecto educativo hay rincones, ¿no es cierto?, rincones lúdicos. Y uno de estos rincones debe ser la utilización del títere que universalmente usted ve en algunos programas de televisión, hay algunas series de televisión que utilizan este tipo de herramienta para educar a las personas y en especial a los niños. Tiene un papel preponderante en la educación definitivamente, si valoramos. Es un aprendizaje en un contexto de juego, un contexto lúdico. Así es, sí, 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 sí. Estimulando, como decía al inicio, lo que Sole, que usted conoce muy bien como es especialista en esta rama, Sole dice, sí, estimula la imaginación, la creatividad. Ellos pueden improvisar muchas cosas. Sí, en especial, bueno, diríamos, la idea es llegar con un mensaje a los docentes, ¿no?, especialmente en las etapas de preescolar y escolar de los niños. Usted sabe que los docentes al inicio del año generan, ¿no es cierto?, una serie de materiales y es muy importante a través de este herramienta, de esta metodología que hemos logrado desarrollar a través de la elaboración, construcción de títeres con materiales de reciclaje. Nosotros a veces nos hemos observado, ¿no?, que los docentes ponen en el listado, ¿no?, un títer. Y a veces el papá y la mamá va a comprar un títer que posiblemente esté hecho con un mismo patrón de conducta, ¿no?, un mismo color, un mismo material. Entonces, al niño no le permite ir creando, ir imaginando o desarrollando sus capacidades en cuanto a la motricidad fina y gruesa, ¿no? O sea, lo importante es que él cree, él confeccione, confeccione la palabra clara, confeccione su títer, ¿qué puede ser?, con una hoja de papel como usted lo está realizando mientras estamos conversando. Así es. Nosotros, por ejemplo, en este caso, tenemos un principio, al crear esta metodología, tenemos un principio. Mientras más tiempo, en una forma decorativa, en una forma utilitaria, esté el títere o el material que nosotros desechamos, es decir, botellas plásticas, papel, mientras más tiempo esté en nuestro entorno de aprendizaje, de entretenimiento, es mejor, porque a veces nos encontramos con que hacemos ferias ecológicas. Pero al finalizar la jornada de esta feria ecológica, vemos que en el mismo tacho de basura todos los desperdicios, y no debe ser así, debemos reutilizarlo, ¿cierto?, siempre reciclar, reutilizarlo, ¿cierto? Entonces, este principio está basado en que los elementos con los que están elaborados los títeres, sea más duradero, pero haciéndole una pertinencia para nosotros poder, en este caso los títeres, entretenernos y más que todo educar. Es que desarrolla la imaginación, la creatividad y muchas habilidades y se va complementando con la confección, con la elaboración, el juego, lo lúdico, compartir con los compañeros. Es que es una serie de componentes que le hacen muy bien a la inteligencia del niño. Sí, desarrolla destrezas y pone de manifiesto sus capacidades. No nos olvidemos que, en este caso, los objetos, ya con la manipulación del niño o de la persona, es algo mágico. Le damos vida y, de hecho, digamos, nos traslada hacia un lugar, porque el títere a veces se ha vuelto un objeto al momento de darle vida, que nos indica, a veces se ha hecho experiencias con niños, ¿no es cierto? Todo lo que la persona le daba como un comando o como una orden para hacer cualquier actividad, no lo hacía. Pero, en cambio, puesto un títere ahí en un escenario o manipulado por una persona, vemos que el niño obedece a ese tipo de estimulación, porque él tiene, se le enciende la creatividad y el lado mágico del niño para poder aprender, ¿cierto? Y no es solo en niños. Ah, sí, sí. Yo le digo sinceramente, en Quito, en la Casa de la Cultura, se hacen festivales latinoamericanos de títeres. Yo he ido ahí, a esas presentaciones, pero dices, qué belleza, primero artística, un teatrín, que es muy simple, pero con unos contenidos, con unos guiones y con una expresividad y con un trabajo de los titireteros. Qué fantástico que es eso. No nos olvidemos que incluso ahora siempre ha estado presente el títereno, ¿cierto? Desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Desde cuando nació por primera vez esto de la sombra, el teatro de sombras en China. Luego se trasladó hacia lo que es Italia, España, Francia. No nos olvidemos que también ahí en España tuvo su apogeo muy fuerte en este caso de lo de, como les llamaban los polichilenos, ¿no? Que era acerca de una situación burlesca ante la sociedad a través de un títer. Entonces, hay muchos aprendizajes que han dejado el títer a través de la historia en el mundo, ¿no? No nos olvidemos que cuando éramos niños nos levantábamos, nos limpiábamos, nos haciábamos con el topollillo, ¿no es cierto? No nos olvidemos también de que a través de un muñeco que le dijeron el chuki, ¿no es cierto? Y dice, para asustar a los huevos, para que se porten bien. Entonces, siempre ha estado presente el títer en situaciones políticas, en situaciones de entretenimiento, en situaciones de dar consejos a los niños y también, como usted decía, doctor, a los adolescentes, ¿no? Y a los viejos. Yo he estado aquí, he disfrutado, porque son los argumentos, los guiones, qué bien estructurados. Dice, buenos días, quisiera saber de la gran variedad de títeres, ¿cuál es el más adecuado para niños en la primaria? Aquí, bueno, ya va a depender la edad, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que estoy haciendo este momento, en base al origami, a los niños, por ejemplo, este títere que lo estoy haciendo, sirve para hacer una presentación. Porque a veces el niño siempre va a estar ligado a la persona, ¿no es cierto? Y no quien le maneje. Entonces, eso también tiene un aprendizaje para que los niños se desinhiban de ya, de ser, digamos, a veces decimos falderos, ¿no? Los niños, ¿no? Están junto a la mamá o junto a alguien que les protege, sobreprotegidos. Sobreprotegidos. Entonces, eso nos ayuda bastante a la presentación. Nosotros lo hacemos cuando estamos en los talleres, conjuntamente con los docentes, lo hacemos para que ellos se presenten. Se presenten y de pronto den sus gustos, den su posibilidad de expectativas que ellos tienen frente al títere. Entonces, este tipo de metodologías ayudan a las personas para poder ir fortaleciendo su creatividad, fortaleciendo su espiritualidad. Porque siente una cosa que ha hecho, una cosa que ha generado. Las personas sienten mucho y mucho mejor a través de lo que es los títeres. Porque ya cuando el niño va creciendo, va ya familiarizándose con esta herramienta, empieza a dramatizar. Sí, te vas a desarrollar aptitudes artísticas. Sí, claro, se desarrolla aptitudes artísticas. Bueno, lastimosamente aquí en nuestro medio todavía no existe una escuela y queremos, digamos, a través de este medio también hacer un llamado a la autoridad, a todo tipo de autoridades, ¿no? Ciertos municipios, GATS municipales, universidades, todo tipo de universidades que están ahí en nuestro medio, para que vaya implementando este tipo de, digamos, de sector, de hacer una escuela verdaderamente de títeres. Porque eso, más allá de lo que es confeccionar un títere, le va a ayudar a los niños más que todo, al desarrollo integral. Es que eso se busca, un desarrollo holístico. Y justo viene una pregunta pertinente a lo que usted está diciendo, Fernando. Buen día. ¿Reciben los profesores de primaria capacitación para esta confección de títeres? No, lo que pasa es que, como le digo, está muy centralizado, ¿no? Muy centralizado en Quito, Guayaquil, Cuenca, este tipo de artes escénicas. Y lo que nosotros pretendemos, de acuerdo, por ejemplo, en el caso mío, ya hemos trabajado más allá de unos 15 años sobre esta metodología. Y aún así no nos hemos alcanzado, por ejemplo, en los campamentos vacacionales, a docentes que han buscado nuestro concurso para poder desarrollar esta metodología. Y nos han dado la oportunidad. Hoy mismo hemos venido haciendo en el campo, digamos, de los migrantes. Entonces, de los migrantes hemos desarrollado una metodología para que ellos puedan también, ¿no es cierto?, a través de los títeres de un campamento vacacional, puedan también integrarse. Integrarse a todo lo que es esta situación de no sentirse, ya cuando están aquí en el país, ya no deberían sentirse migrantes, sino más bien deberían integrarse a todo tipo de vida social, económica, incluso ambiental. Porque usted ve, cuando usted está trabajando en un teatrín, pues que los niños cambian totalmente y se hipnotizan ante el títere, ¿no? O sea, la atención se senta en el títere, que puede ser tan pequeñito y tan sencillo, pero ¿cómo les impacta la persona que habla? Porque también el títere tiene que tener cualidades vocales, cómo modelar la voz, qué características de acuerdo al personaje que está representando con el títere, ¿no? Siempre el hecho de ir asumiendo personajes es muy importante, porque ahí el títere se vuelve mucho más creíble, ¿no es cierto? Obviamente esto debe generar un aspecto más de estudio, ¿no? Y tener una formación ya de una escuela ya de títeres, ¿no? Es que lo que nosotros hemos desarrollado es una metodología para que el docente tenga una herramienta que la pueda utilizar en el aula. Yo, por ejemplo, no me considero titiritero porque para ese tipo de... Otro nivel, ¿no? Ese es otro nivel, ¿no? Otro nivel. Es otro, como le dice, tiene que ser una capacidad, digamos, una capacitación integral de todo lo que es la técnica, porque es una inmensidad. Es como cualquier profesión, sale usted graduado y con título de titiritero. Entonces, hay ahora, especialmente en Europa, existen algunas escuelas de títeres, ¿no? Que fomentan prácticamente en cada uno de los... Por ejemplo, yo tengo amigos de Argentina. Que ellos estudian, estudian para titiriteros. Y el establecimiento educativo les contrata como tal. Y no les dice, venga, solo venga un momento. Es un profesor como de matemáticas, de inglés. Exactamente. Claro. Y los niños tienen una aula especializada solo para generar ese tipo de situaciones. Aquí hay una pregunta. Buenos días. Me podría navidar, ¿dónde se puede adquirir títeres de madera aquí en Imbabura? Bueno, aquí no los construyen. Pero si tiene algún modelo, pues en San Antonio, con las situaciones o las especificaciones que quisiera hacer. Porque en San Antonio tallan la madera, que puede ser movible o solo para tallarle la cabeza. Sí, no es cierto. Pero, de hecho, hay una técnica que es el alma. Cuando se hace la marioneta, cuando se hace la marioneta, se lo hace de madera. Que no es muy, como diríamos, muy difícil, ¿no? Si no, más bien, por ejemplo, el artesano de San Antonio podría poner su parte, ¿no? Que es el tallado. De acuerdo a lo que le pida, al personaje que le pida el cliente. De ahí la movilidad, se puede poner a hacerle de madera, o sea, sencilla. No necesita cosas difíciles, que puede ser una madera, puede ser incluso todo lo desechable. A veces nosotros compramos, nos servimos de alimento un pincho. Y esos pinchos ya pueden servir de dos, de crucetas para manejar un títeres. Mire, Héctor, esto es lo que yo, de pronto, les enseño a los docentes. Sí, justo, mire, ahí se están enfocando a los títeres. En pocos minutos, con material muy al alcance, ya está un títer. Y a eso le sumamos la voz y listo. Esto, a pesar de, por ejemplo, cuando estamos con los docentes y con los niños especialmente, cuando lo hacen, a parecer es la misma, digamos, es el mismo doblez, es la misma forma de irle haciendo con el origami. Pero en cambio, la capacidad que tiene el niño de vestirle, de ponerle brazos más largos, más pequeños, de ponerle algunos aditamentos, de vestirle a este títer, esa es la que le hace y le apropiar a él. ¿No es cierto? Le da una actitud, le pone, incluso le ubica en un espacio temporal. ¿No es cierto? Este dice, por ejemplo, es futbolista, este es cantante. Entonces, mire lo que puede hacer con el mismo tipo de doblez todos los niños, pero diferentes personajes, con diferentes actitudes. Y la pregunta que nos hicieron anteriormente, entonces, lo ideal es de que él busque un modelo, qué clase de títer quiere, se va a San Antonio, hay gran cantidad de talleres que le pueden dar, haciendo con diferentes clases de madera. Claro, nosotros podríamos ir asesorando también, si es que en algún momento hay esa iniciativa de ir buscando esta alternativa de elaborar y tener títeres en el aula, podríamos irles asesorando para saber qué tipo de material de desecho. Yo, por lo general, trabajo con material de desecho. Todos los títeres que los realizo, trabajo con material de desecho, que a veces lo encontramos o a veces lo desechamos en casa, ¿no? Aquí hay unas preguntas de componente psicológico, qué buenas. Dice, buen día. Cuando los niños tienen amigos imaginarios, que lo tienen, ¿cierto? ¿Es útil usar los títeres para que abandonen esa idea? Sí. El amigo, como dice, pues es imaginario, en cambio este es un amigo presencial. Presencial, ¿no? Con el que yo puedo estuzarle, con el que le puedo yo darle movimiento que yo quiera. Entonces, eso, incluso la decoración. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia hace un mes con un niño en Tulcán, ¿no? Que tenía ese niño imaginario. Y el momento que le tuvimos, digamos, ya elaborando, él hizo, hizo no uno solo, sino hizo tres amigos o tres títeres, y con los cuales, de acuerdo a las técnicas que nosotros le indicamos, él pudo representar. Y ese es un niño de cuatro años. Fíjese que a tal punto que el niño empezó, yo solo le había dado las directrices generales. Y él se fue a la mesa y él empezó. Como suele iniciarse un cuento, ¿no? Había una vez. Y yo decía, yo no le enseñé eso al niño, ¿no? Pero él ya empezó. Elaborar historias. Elaborar historias. Entonces, es la forma de que el niño vaya sacando también su adentro, ¿no? Es como a veces tenemos casos de niños que están en esa etapa. Incluso para niños que tienen síndrome de Down. Usted sabe que esta situación de salud con ellos es la situación afectiva. Entonces, con ellos se ha hecho cosas muy importantes también, que les ayuda de una u otra manera. Que a veces la mamita dice, no puedo ya controlarle, a veces le mando a un instituto y allá. Pero en la casa mismo podríamos también darles el material y que pasen la parte del tiempo confeccionando y haciendo cosas muy importantes en su formación. Hay especialistas, tanto argentinas como europeas, y una de ellas me llamó la atención, Navarro se llama. Ese es el único recurso que estimula los tres canales de percepción. Así es. Auditiva, visual y kinestésica. Brillante. Sí, justamente esto lo que yo siempre utilizo en los talleres, como usted dice, los canales de percepción. Uno para saber comunicarnos, ¿cierto? El otro para saber escuchar. Y el otro también para poder observar. En base a esos tres componentes de percepción, salen hermosos trabajos. Y conjugado con lo que nosotros ya al final de los talleres, hacemos una composición de historias, sea de leyendas o sea de anécdotas que les ha pasado a las personas, construimos guiones. Ahí está lo interesante el hecho de construir nuevos guiones, que no sean los clásicos, ¿no? Porque los clásicos a veces los niños ya se les aprenden de memoria. Pero si vamos ellos generando a partir de lo que el papá le conversó, por ejemplo. El papá le dijo, mira, se me pasó yendo al trabajo, me resbalé de las gradas. O me resbalé en las gradas. O me caí. Y entonces el niño dice, bueno, ¿cómo será eso, no? ¿Cómo sintió mi papá? Entonces, esa acción le trasladamos a un guión y vaya a ver, los niños tienen mucho más experiencia. Sí, creatividad, madurez, incluso toman seguridad de que el papá se cayó porque bajó corriendo. Entonces, no, si mi papá bajó corriendo, entonces yo hago lo contrario, voy despacio porque corro peligro. Lo que dice Solé, dice, se ven esos conflictos internos, miedo a algo, pues se supera con los títeres. Hay una pregunta que es interesante. Buenos días, qué bonito es su programa, dice Judy, muchas gracias. Justamente en esta semana veía la nueva película de Pinocho con mi hijo de cinco años. Y nos gustó mucho, ¿verdad? Habla el papá, la mamá. Me gustó, a los niños, por supuesto, ¿no? Gracias por hablar al respecto. Es que disfrutamos los adultos y los niños. Sí, es fantástico. Yo sí, porque disfrutado y disfruto. Así es. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo le comentaba, doctor, que en una mesa de más o menos unos 70 por un metro se representaba una batalla con explosiones y todo eso, solo con títeres, ¿no es cierto? De un profesor que yo tuve en español. Mire, o sea, era fantástico para personas adultas recrear la revolución española en un tablero. Sí. A través de títeres era, es fantasioso. Fernando, yo quiero agradecerle. Su teléfono aparece, si no se comunica con nosotros aquí, con nuestro canal, contacto con Fernando Monge. Brinda talleres, ¿sabes? Yo, cuántas veces hemos trabajado con nuestros estudiantes de la FECID, elaborando títeres como un recurso didáctico, ¿no es cierto? Porque los títeres hablan, recintan, cantan. Es cuestión de hacer un buen guión, ¿no es cierto? Sí, así es. Quiero agradecerle, Fernando, y espero tener la oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, pues este medio, desde hace algún tiempo, nos ha estado teniendo esa apertura, doctor. Muchas gracias. Y hay una última pregunta en medio minuto. Buenos días. Estas marionetas que se usan para hacer las películas, ¿cómo se hacen? ¿Hay dónde aprender aquí? Bueno, las marionetas son tan fáciles, ¿no es cierto? Pero usted sabe que la magia de, digamos, de las cámaras, de la televisión, de efectos de sonido, las hacen mover distintas ya, ¿no es cierto? Que no se muestran, por ejemplo, los hilos. Pero la mayoría de películas fantasiosas, que son de las galaxias y otras que vienen, ¿no es cierto? Son hechas así con títeres, son hechas con monigotes, son hechas con tantos materiales que a veces solo aparece como que estuviera ahí completo, por ejemplo, en Jurassic Park, por ejemplo. Claro. Fernando, ¿nos puede facilitar su número de teléfono? Ya. Cualquier información para apoyar este tipo de procesos, mi nombre es Fernando Monge, a la orden al 0994-28-47-56. Repitamos. 0994-28-47-56. Al contrario, se comunica con, justo el teléfono salió en la pantalla. Muchas gracias, te provamos a hacer de prisa luego de noticiero, 10 y media de la noche. Gracias, Fernando Monge, es un hombre artístico. Y disfruten de las fiestas, disfruten de este feriado aquí en la ciudad. Doctor, y ahí quería, muchas gracias el títer, que hoy en pocos minutos lo elaboró el Fernando. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chau. Chao. Gracias por ver el video.